¿Quién no le gusta tener una buena conversación con sus amigos? No, no, espérate, que no hay forma de yo entrarle. ¡Aro! El que se ama a sí mismo, no está pendiente a la vida del otro, está pendiente a la suya. Que te cuenten cosas que no le han dicho a nadie más. No, mi amiga, me permite aquí. ¿Usted cree que yo me mereco ser padre de nuevo? Pues vamos a darle. ¿Cómo se pide eso? Tocadien, tocadien. ¡Exacto! ¡Aro! ¡Oro, lo pegaste! Y ustedes serán testigos de la primera temporada de Entre Nubes y Fuegos de Show. Por aquí, por Color Visión, la casa del talento dominicano.